Vamos a ver esta cumbia del medio Ecuador, escúchala Vamos a agarrar pareja y este es un tema que quiero dedicar a mi hermosa campanita Marquez Que ya nos acompaña a su mami, allá nos vemos 12 de junio en Carmen Tenguesquitla Bailamos, Rosita mi amor Cumbia, 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 cumbia Pero que sabor, cumbia, cumbia A la escuela cuando somos como los árboles, al baño moriremos, hasta el cielo que ganaremos Siempre como amos apoyaremos, llegó mi hermosa novia y bautista, fama si va bautista Oye y siempre para hacerlo con la que manda, y es sabor Escúchala papá, sabroso Cumbia, 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 cumbia Hombre, subimos en los mejores, pero si tus bienes seguidores La organización para el campo verde Ese no es sabor y chinos huesos, para el cola Llegó ese hace chico de alrecer de tío Lucas Dos metros siempre, contigo famoso Es tu amigo padre Fernando Rosales El sonido Géminis Oye y siempre de corazón con que Es tu amigo padre Fernando Rosales Es hermosa Jackie, mi compadre Harris Para chiquis, el chavito de Javier Toda la banda con famosos Este tema es los pequeños poderosos Atilidad de un sabroso papá Este tema es especial Sabor Mi compadre el animal Toda la banda siempre con famosos Hasta la tumba papá Y a esa buena rueda, eh Ese lo cayó un enano, una rosa en la mano En cada pata lo decía Que si, no sabes cuánto te amo Te amo, te amo Levante tu famoso patito Siempre para hacerlo contigo Cumbia Sabor Cumbia, cumbia, cumbia Ya llegó mi compadre Spiri González Toda la banda con famosos Y señores Sabor Y más poderosos En la vida de allá Siempre te vamos a apoyar Ya llegó ese braga Y a mí me abriendo en mi que gloria Que eres un famosazo desde Petit's Black Sabor Y más poderosos Gracias papá Ya llegó el artismo Acabarón casi me sale Acabarón Para el Fabi Aparte de chulo y virgen ¿Qué más? Ayúdan con la gru Sabor Un cumbia Porque somos famos Hemos de corazón Un saludo por la bitch El más poderoso Esta noche Saludo para friar la cara En el lagartículo Es amor Que se venga Venga El famoso Peruzi Un árbitro sonidos El famoso Pinky De que nada más el Peruzi Sabor El famoso Tres Pollos Sabor El famoso Peruzi Un cumbia Échale para mis famosos Casi guapos ¿Cómo dice casi guapos? Que, 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 que Casi guapos Esos seis guapos Aguantitos de Huitzitán Hoy contigo Un cumbia El famoso Más y más bautista Aparte de Chulo Y guapo Que, 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 que Ya se van a cumbia Muchos dicen tener fama grandezas Lo único que tienen son viejos en su cabeza Llegaran los novatos por naturaleza El más de botas, macho, lindas, monas y el novato Santana de la beca Oigo que cumbia Un saludo para mi pequeña Monse La madre de San Miguelito Tlantla Hoy y siempre y para siempre con quien Huele a mi hermosa tostada Sabores Tema en especial Alejandro Ramos, el famoso tostada Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV